829-310-6691 y también 809-391-7288 829-310-3389 Con la misma mano, oye Te deja más raro, oye Con la misma mano, oye Tate quieta, tate quieta, tate quieta Que aquí Nos estamos, vaya Ser una por trangas y marrones Con la misma mano, oye Te deja más raro, oye Con la misma mano, oye Te deja más raro, oye Con la misma mano, oye Te deja más ¡Gracias! Tu eres una motranca sin marrona A ti el que pone esta es la polona Tu eres una motranca sin marrona A ti el que pone esta es la polona Te dejan mas radio con los mismos bandos Te dejan mas radio con los mismos bandos estáte quieta, estáte quieta, éste aquí Y aquí nos estamos bandas Tú eres una motranca sin marrona Con lo mismo baño, oye, te deja más raro, oye Con lo mismo baño, oye, te deja más raro, oye Con lo mismo baño, oye Manolo, la mujer de Jaime Que es un ejemplo Gracias